Bueno, bueno chicos, hoy os traigo como veis en el título Cómo hacer el Pagapunch en el mapa de Spaceland En estos zombies de Infinite Warfare Antes de nada, os voy a dejar la intro para ambientarlo un poquito Para quien no lo haya visto, ¿vale? Y realmente explicaros que es bastante, bastante fácil, ¿vale? O sea, que os voy a dejar con la intro, que lo escuchéis Y que lo veáis tranquilamente Y ahora sí, empezamos a explicar paso por paso Maestro de lo macabro Durante más de 40 años He dirigido las escenas más aterradoras Viscerales y sangrientas del cine Soy un genio de las películas de terror Antes de mi jubilación El público querría saber mi secreto ¿Cómo hago que parezca tan real? Si queréis saber cómo se hacen las salchichas En las películas de Willard Wilder La receta es sencilla Primero se añaden los actores Luego se pican ¡Hola! ¡Eh! ¿Hay alguien aquí? Este es el sitio, ¿no? Tengo la impresión de que esto va a ser una especie de reality cutre Es una película de Willard Wilder Una vez hizo un casting en un barco abandonado Y lo hundió para impresionar a los actores Espera, ¿quieres decir con los actores dentro? Para que se metiesen en el personaje ¡Willard Wilder! ¡Willard Wilder! ¡Es tarde! ¡Hola! Habéis sido elegidos para actuar en mi regreso a la gran pantalla Mi regreso brutal Os advierto, mis métodos suelen ser un poco Extremos ¿Está de coña? Cuento con que mis actores lo den todo Su sangre, su cuerpo Que den todo al interpretar Por eso es fundamental que creemos el ambiente Para que os entreguéis a vuestro personaje Estáis a punto de formar parte de la culminación de mi obra Del logro más importante de mi carrera La primera escena transcurre en los ochenta Se llama Zombies en Spaceland ¡Agarraos a los asientos! Habla muy en serio ¿Aún crees que solo hace esto para impresionar? Olvida lo que he dicho Creo que debemos pirarnos de aquí ¡No! ¡Puedo! ¡Agarrarme! Anda, ¿y esta chaqueta deportiva? ¿Y las joyas? Tenemos el vestuario del papel que interpretamos en el casting Y está claro que... Soy el empollón ¿Me estás tomando el pelo? Dispara Y anota ¡Qué horror! ¡Alucinante! ¡Toda! Así se suelta el micrófono ¡Sí! Un lugar de los ochenta Parque temático Spaceland Doce y media Devuelve la electricidad al parque Vale Empezamos aquí Lo primero que hay que hacer ¿Vale? Es como en la vida real Es activar la electricidad Que lo tenemos aquí en el cuarto de la izquierda ¿Vale? Ahora veréis que me meto en este cuarto ¿Vale? Ahí está En ese cuarto de ahí Que siempre Que ponga Power this way O power o alguna cosita Que ponga de electricidad Como es ese rayo Es que está cerca La electricidad ¿Vale? Una vez abierto La electricidad ¿Vale? Os voy a enseñar más o menos El mapeado Que desde aquí nos enseña Cuáles son los puestos de electricidad ¿Vale? Estamos aquí Hemos activado este de aquí ¿Vale? El del cuarto Y abrimos esta parte ¿Vale? Salimos en la Bueno, la entrada principal ¿Vale? La entrada donde circularemos siempre Y esto no es relevante Pero os enseño Donde está la cabeza del robot Que lo que nos dará es Nos pedirá desafíos Que al completarlo Nos darán Y esto nos servirá realmente Para hacer El easter egg ¿Vale? Entonces cogemos la cabeza Y se la ponemos Al robot ¿Vale? Entonces abrimos la puerta esta De aquí de la derecha ¿Vale? Creo que tenemos que hacer A continuación Abrir la siguiente puerta ¿Vale? Como veis ahí está el rayo La abrimos Tiramos por aquí Y subimos las escaleras Que pone Power this way O sea, todo está bien señalizado Por esta zona de aquí Bajamos Y seguimos la ruta Tal como me estáis viendo En el gameplay ¿Vale? Activamos la electricidad Que está justamente En esta zona Y es la única vez Que nos ha señalizado Tenía la electricidad O al menos yo no la he visto Volvemos Por donde hemos venido ¿Vale? Vamos hacia el portal Entonces lo que veréis Aquí me compro el arma Ya que estoy en varias Bueno, necesitaba ya Armas que no teníamos No tenía munición Y entonces activamos El portal ¿Vale? Ahí está Y esperamos 3 segunditos De nuevo Y nos metemos Otra vez de nuevo No hace falta meterse Pero bueno Es para empezar En el principio De siempre En la zona central Y que no sea tan Tan mono Como se puede decir ¿Vale? Entonces abrimos Esta parte de ahí Que es la zona congelada ¿Vale? Que lo que hay que hacer Subimos las escaleras Y seguimos Ascendiendo Hacia arriba ¿Vale? Subimos estas escaleras Hasta aquí también Y tiramos Hacia la izquierda ¿Vale? Abrimos la cuerda Seguimos hacia arriba Y ahora veréis Donde está La electricidad ¿Vale? Tiramos por esta zona De aquí ¿Vale? Aquí está en la zona Esta donde te puedes montar Y la electricidad Está justamente aquí atrás Como veis ahí está El símbolo de la electricidad Ya seguimos Por este cambio Bajamos de nuevo Y como veis ahí está El portal ¿Vale? Lo que hay que hacer Es activarlo Como veis ahí A continuación Y esperamos 3 segundos De nuevo Y nos volvemos A meter Como veis Ya solo nos queda Un único portal ¿Vale? Por la zona Donde habíamos Activado el portal Nos metemos Por las escaleras Hasta aquí arriba O sea por mi derecha Y seguimos Hacia arriba ¿Vale? El último portal Es el de la zona Recreativa ¿Vale? El astro gate Abrimos esta Y nos metemos Por esta de aquí ¿Ves? Como veis aquí está El portal Y justamente la electricidad Está aquí detrás Activamos De nuevo Activamos el portal Y esperamos 4 segunditos Y hasta aquí chicos Sería Los pasos a seguir Para hacer el pack a pan Nos tornamos Y como veis Sale una pequeña sala La sala de proyección Ahí está Nos metemos Y aquí tenemos El pack a pan ¿Vale? Como veis Bueno Mejoro esta arma Ahí está La meto dentro Y ahora veis Como se mejora Chavales Si queréis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Uy Creo que se me ha metido El calzoncillo Por la raja El calzoncillo